Bienvenidos al segundo bloque en la mañana en el 9 y también a todos los chicos que recién se están acercando a la pantalla de Canal 9 Litoral. Les decimos hola a todos y también les decimos que tenemos muchas cosas para compartir con ustedes porque estamos en la mitad del programa todavía y tenemos más amigos para presentarles. En esta ocasión en realidad vamos a presentarles un nuevo Aprendemos Juntos porque como vieron durante esta semana estuvimos aprendiendo acerca de los diferentes deportes, de qué se tratan, cómo se juegan y hoy es el turno de la natación. Vamos a ver cuál es el reglamento y también cómo se originó. La natación es el movimiento y el desplazamiento a través del agua mediante el uso de las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento artificial. Es una actividad que puede ser útil y recreativa. Por esto se la considera un deporte aeróbico ya que se mueven de forma coordinada todos los grupos musculares y se mejora la resistencia. Sus usos principales son el baño, buceo, pesca submarina, salvamiento acuático, actividad lúdica, ejercicio y deporte. La natación se ha conocido desde tiempos prehistóricos y los primeros se remontan a las pinturas de la Edad de Piedra hace 7.000 años, mientras que las referencias escritas se remontan a 2.000 años antes de Cristo. En cambio, algunas de las referencias más tempranas incluyen la Ilíada, la Odisea, la Biblia y otras sagas. La natación competitiva en Europa comenzó alrededor del año 1800, principalmente con la técnica de la brasa. En 1873, John Arthur Trupton presentó el estilo Trupton a las competiciones de natación de Occidente, después de copiar el estilo Kroll utilizado por los nativos americanos. Debido a la indiferencia británica para las salpicaduras, Trupton empleó una patada de tijera en lugar de la patada de estilo Kroll y la más conocida mariposa. La natación formó parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos en el año 1896 en Atenas. En 1902, Richard Cavill introdujo el estilo Kroll en el mundo occidental. En 1908, se creó la Federación Internacional de Natación. El estilo mariposa fue desarrollado en la década de 1930 y fue en un primer momento una variante del estilo brasa, hasta que fue aceptado como estilo independiente en el 1952. Desde el año 1901 y gracias a una iniciativa de Estanislao Ceballos, se celebra el Día del Árbol. Por eso vamos a conocer un poco más acerca de esta fecha y de los beneficios que nos dan estos queridos seres vivos. Hoy recordamos el Día del Árbol. Esta celebración se realizó por primera vez en 1901, luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera en el año 1900 gracias a la iniciativa de Estanislao Ceballos. El Día Mundial del Árbol, también llamado Día Forestal Mundial, fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1971. El árbol forestal argentino es el quebracho colorado chaqueño, que no debe confundirse con la flor nacional que es el ceibo. ¿Por qué son tan importantes los árboles? Ellos regulan la temperatura, purifican el aire, contribuyen a regular las lluvias, protegen el suelo y albergan ecosistemas, sin olvidar su peso económico. Por ello, esta fiesta es el reconocimiento a los múltiples servicios que presta el árbol a la vida y a la actividad humana, además del puesto simbólico que ocupa en numerosas culturas tradicionales. Final del segundo bloque en la mañana en el 9. Nos vamos a ir bailando un poco en esta mañana con todos ustedes porque tenemos una coreografía para mostrarles de nuestras amigas del programa Paraná Vital, de diferentes barrios que se estuvieron presentando la semana pasada en el Centro Juan L. Ortiz de la Ciudad de Paraná y estuvieron bailando un montón. Así que nos vamos bailando, escuchando música. Quédate ahí que ya venimos. Palmas. Palmas. ¡Wow! ¡Un aplauso para esas caderas! ¡Dale, aplausos! ¡Ven a Lalo! 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 ¡Abajo! ¡Viva! ¡Concilla! ¡Ahora Vengo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!